Corazón, con todo mi amor Y vengo a decirte, que soy enamorado Y me ha correspondido, enamorado Para todos nos enamoramos, ahora con el jaguar ¡Jámonos! Sí, sí, mi amor Mucho Mucho te quiero Tengo que hacerte cargando, para ti mejor Menos yo me conozco igual, con todo mi amor Y vengo a decirte, que soy enamorado Y me ha correspondido, con todo mi amor Por eso quiero un besito triste Y en tu corazón Y en tu corazón se hace dulce Y aliviar este dolor Tengo el día que tú te fuiste Y tú te fuiste Y tú te fuiste Y solo puede ser mi amor Con el listado de corazón Tengo que hacerte cargando, para ti mejor Y vengo a decirte, que soy enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!